Es Miss Internacional Perú Este momento es un momento muy importante Porque la persona que estaba conduciendo conmigo este evento Nos ha salido polifacético y también tiene una faceta de cantante Así que ahora mismo les voy a presentar a Carlos Vizcarra Por supuesto viene desde España, desde nuestro país Y nos va a abrir con el tema de Cuídate Que además es la sintonía de un programa de televisión de España Así que un fuerte aplauso para Carlos Vizcarra Gracias Miento, si digo que lo siento Lo que se lleva al viento No vuelve más Y viendo que aquí se acaba el cuento No intentaré otro intento Que me salga mal Y quiero partir del cero Perderé miedo Si tú te vas Cuídate No tientes a la suerte Cuídate Cura tu corazón Cuídate Cuídate Su cuerpo y esa mente Cuídate Cuídate No te haga daño amor No te haga daño amor Parte de aquel tiempo, no quiero más lamentos, me uniré al mar. Quiero partir de cero, perder el miedo, si tú te vas. Cuídate, no tienes a la suerte, cuídate, cura tu corazón, cuídate, ese cuerpo y esa mente, cuídate, no te haga daño amor. Cuídate, no tienes a la suerte. Cuídate, cura tu corazón, cuídate, ese cuerpo y esa mente, cuídate, no te haga daño amor, cuídate. Por Panamericana.